Estamos con Raquel Amarí, jefa del área de Niñez y Familia, donde están abiertas las inscripciones para los jardines municipales para los niños de Palpalá. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, quiero avisar a toda la comunidad de Palpalá que el día lunes 29 van a empezar las inscripciones en los ZUM para los jardines municipales. Vamos a trabajar con los barrios La Merced, Las Tipas, Sarmiento y Antártida. ¿En qué consisten los requisitos y hasta qué fecha tienen los padres para acercarse a inscribir a sus chicos? Bueno, los requisitos son, para el padre, en todo caso el tutor, sería fotocopia de DNI y CUIL. Para los niños, fotocopia de DNI y que vayan haciendo ya fotocopia del calendario, perdón, de vacuna. Los horarios de inscripción son en los barrios y para chicos de qué edades va a haber diferentes salas y... Bueno, las salitas son a partir de los niños de 3 años a 4 años. Se van a hacer las inscripciones a partir de las 9 de la mañana, el personal ya va a estar a las 8 y van a ser hasta las 12 y media. Por último, Raquel Mamani, ¿va a haber un futuro nuevas escuelas, jardines infantiles de otros niños, de otros puntos de la ciudad de Palpalá? Sí, por supuesto. Nosotros este año empezamos con 4 jardines. Tenemos pronosticado abrir 2 salitas más en otro Zoom. Bueno, eso ya va a ser una breve evaluación y seguramente ya vamos a estar informando más que nada.